Hola, soy Eliana Rodríguez, vengo de Costa Rica, utilizamos la agencia Increíble Travel para ir a Machu Picchu, estuvo demasiado tuanes, pura vida, se lo recomendamos. Hola, soy José Antonio Rodríguez, conocido como Cayetano, vine a Perú a pasear, a Cusco, me gustó mucho, utilizamos la Increíble Travel, la recomiendo, es muy buena, muy puntual y muy bonito viajar con ellos, muy pura vida. ¡Gracias!